Este soy yo otra vez Este es mi siguiente video Que yo hice Si, Nani Que te enseñó a mi friend Ok Caramba, es bien cool Ese no soy yo Este soy yo Este es mi muñeco Ok, estás tapando la cámara Ahí Si, una cámara no, una y pa Este es Robocop Vamos a jugar Ok, estoy listo Para pelear Ok Este es Robocop Ok, dale Aquí está lo malo Hago este ataque No, no me dispare Bueno Es un malo Robocop es un malo Si Y esto es el más brutal juego Porque yo soy un big fan de Robocop Pero Robocop es un malo No, es un bueno Él era un polis Y después le dispararon en los pies Así poquito Vamos a hacer videos de así poquito Ok 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 Ese es el tiempo Ok Y también chicos Si quieren bajar esto Solo escriben Robocop Ok Le gané Y si también hay un hacker Te vamos a enseñar Y también le voy a romper la cara con mi Robocop Te voy a enseñar los otros Robocops que hay Eso está bien Ok Teito Qué lindo Teito Ok Ok Ya Aquí está Nariz Qué linda Nariz Ok Ya Nariz Nariz Mira Este Robocop Que a mí no me gusta No me gusta No me gusta Pero este sí Y mira esto Se ve bien cool para mí Y no sé si a ustedes les gustan A mí no Cállate Es pequeño Así que va a ser el de mamá Bien pequeñito Más pequeñito que todo Se llama dos Se llama dos Se llama dos ¿Sí? Se llama tú Se llama dos Juan, Juan Se llama Juan Pues vamos Juan, Juan Juan, Andrés Juan, Andrés Juan, Andrés Pues este es el juego Quisiera que lo estemos en iglesia Para hacerle un mejor video Voy a usar este Ya yo sé que me van a romper la cara Pues dale bla 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 Dale bla bla No les veo ni la cara Hay una lista para allá Porque yo puedo hacer Ni un rap por ciento Ay Dios mío Esta luz está Esta luz está dañando todo Mira, mira esta luz No sé Tú puedes parar Tú puedes pararlo Ay Dios mío No me manches Please Cuando ya me termine eso Vamos a terminar el video Sí Pero no es mi culpa Cúlpale a ella Porque yo solo quiero hacer Como trescientos videos Ese es mi hermano Jugando a la tropa O no sé Si es mi hermano O no Vamos No te puedes contar Ah, sí ¿Quieres cuánto chicleta de piso? Un copio Y vamos a ganar El puto aleto Nunca voy a extrañar mi cara Bueno, la voy a hacer en otros videos ¿Y qué es eso? Si no quieres que mírame Y estoy terminando casi, no sé Sí, casi termino Casi termino esto Casi ganó Come with me if you want to leave Magia, chicos Si pudiera volar Él tiene un jefa Que quede en este juego No es verdad Él es malo Oh no Tiene como La vaca trescientos mil Chiqui 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 Tres Toma, toma, toma Chiqui no le ganas Muérete Muérete Así vida Son estúpidos Estamos en nuestro Xbox Y él está tocando el Xbox Para moverlo Oh, le gané Soy el pro Soy el pro Lo ganó Adiós chicos Adiós chicos Espera, le quiero enseñar Los chavos Mira Mira mi chavo Le gané a este Que es bien feo ¿A este? Sí No, el otro Sí Es bien feo ¿Verdad? Es bien feo Tengo 600 Y yo quiero Comprar Esta pistola Casi le llego Bueno No le llego Pero Sí lo quiero Pero yo quisiera Comprar esta O esta Porque son las Verdaderas pistolas De él Ok Bye Bye